Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy en The Tour tuvimos el privilegio de acompañar a la Secretaria de Turismo del Gobierno de la República, Claudia Ruiz-Macieux, a una gira por Baja California Sur para ser testigos de las acciones que se tomaron bajo su coordinación tras el huracán Odil para levantar los destinos turísticos de la península de Baja California Sur. Platicaremos con Héctor Gómez Barraza, director general de Fonatur, y Enrique Ochoa Reza, director general de la CFE. Haremos un sobrevuelo por Los Cabos, donde apreciaremos que el suministro de energía eléctrica fue restablecido en tan solo 17 días en tiempo récord, cuando se tenía un pronóstico de 6 semanas. Finalmente nos lanzaremos a Todos Santos. El mítico Pueblo Mágico será el primero en adoptar los nuevos lineamientos de Pueblos Mágicos implementados hace un par de semanas en el marco del Día Mundial del Turismo en Guadalajara-Jalisco por el presidente Enrique Peña Nieto. Yo soy Pati Eversbush y te invito a que juntos vayamos de tour por Baja California Sur y Los Cabos. Estoy feliz de estar aquí en Los Cabos con nuestra queridísima secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macié, y estamos aquí trabajando muy duro para que ya vengan para acá. ¿Qué tal, Pati? Encantada de estar contigo y mostrando lo que es este destino maravilloso, este destino imparable en Los Cabos. Secretaria, han trabajado durísimo estas últimas semanas para restablecer el destino. La verdad es que yo desde que llegué me tiene impactada. ¿Cómo es que han logrado tener todo ya listo? Pati, ha sido una experiencia única y yo te diría que la intervención del gobierno de la República ha sido a 15 días eficiente y muy positiva por dos razones. Primero, una coordinación increíble entre todas las dependencias del gobierno federal que imparablemente, incansablemente, durante 15 días hemos estado aquí ayudando a Baja California Sur a darle atención primero a la gente y luego a reconstruir la infraestructura de servicios públicos de agua, de luz, a empezar la reactivación económica, a recuperar la infraestructura dañada. Hoy, ya en una etapa de franca recuperación económica. Entonces, creo que podemos sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado. Primero, por la coordinación y segundo, lo más importante, porque la gente de Baja California Sur, la gente de Los Cabos, es gente positiva, es gente trabajadora, es gente que desde el primer minuto, con una gran solidaridad, se sumó a estos trabajos y son los primeros que hoy están volteando al futuro a reconstruirse mejor. Aquí se trata de decir, Baja California Sur, Los Cabos no solo están de pie, van a estar mejor para recibir al turismo nacional e internacional que ha hecho de este estado, uno de los principales estados turísticos de México y de Los Cabos, el destino de turismo, de lujo, más importante de México. Usted lleva aquí 15 días, ya estamos de pie, las carreteras están impecables, las vialidades, toda la infraestructura turística está limpio, ya listos para recibir al turismo para la temporada ya de octubre, noviembre, diciembre. Así es, Pati, tú lo has podido ver con tus propios ojos. La limpieza que se ha logrado en las calles, la recuperación de esta infraestructura, para que iniciando la temporada en la segunda quincena de octubre, con el torneo BIS-BIS, el torneo de pesca más importante del mundo, en realidad es un torneo con una afluencia, una concurrencia de competidores de todo el mundo, con una de las bolsas más importantes del mundo, le da el punto de arranque a la temporada, y en ese momento Los Cabos estará listo para recibir turismo. Claro, con infraestructura que está hoy lista y que poco a poco se va a ir sumando hasta que lleguemos a diciembre con el total de la infraestructura lista, los cuartos, las habitaciones, el servicio, con la calidad que requieren y a la que están acostumbrados todos los turistas que visitan Los Cabos. Todos se han sumado, secretaria, bajo su liderazgo, hablando también de los hoteleros que han puesto todo su empeño, ahora ya están trabajando muy duro. Así es, el señor presidente de la República ha convocado a todo su gobierno a trabajar de manera coordinada con las autoridades locales, pero sobre todo con la gente y con el sector privado de Baja California Sur y de Los Cabos. Y la respuesta ha sido increíble, los cabeños son los primeros que saben que el turismo es el motor y la fuerza de desarrollo que tiene esta región y que tiene este municipio. Entonces han sumado su esfuerzo, su entusiasmo, su solidaridad, todos listos para recibir a los turistas. Este es un destino de clase mundial, este es un destino que muestra lo mejor que tiene México, lo importante que es para este sector, el contar con capital humano que brinda servicios de calidad, pero con muchísima calidez, que eso nos distingue de otros destinos, la calidad que se maneja en Los Cabos, en el alojamiento, en los restaurantes, en los campos de golf, en las excursiones, todo eso ha contribuido a que este sea el destino premium más relevante de México, que tiene además un turismo muy fiel, que también está comprometido con Los Cabos, que tenemos hoy ya la confirmación de que nuestros socios comerciales, las aerolíneas, los tour operadores, los agentes de viajes que manejan Los Cabos, están tan comprometidos con Los Cabos y tan entusiasmados con esta respuesta que han visto del gobierno de la República, del empresariado local y nacional que tiene inversiones en Los Cabos, que hoy son parte ya de esta reactivación económica, confirmando vuelos, confirmando reservaciones. El primer crucero llega ya pasado mañana, el viernes, aquí a Los Cabos, el viernes 3 de octubre, el primer crucero regresa a Los Cabos y no se han cancelado los cruceros, al contrario, las propias navieras también sumadas a este esfuerzo de mandar el mensaje al mundo, Los Cabos no solo está de pie, Los Cabos es imparable. Totalmente de acuerdo con usted, secretaria, y además han hecho una gira municipio por municipio para evaluar, para apoyar, y sobre todo a mí lo que me ha encantado es la respuesta de la gente, la gente como se ha sumado, la gente local que están muy contentos, que los felicitan, que se sienten respaldados. Así es, aquí, bueno, pues la verdad es que el huracán Odil impactó a todo el estado, son cinco municipios, cada uno recibió pues un impacto diferente, en el norte sobre todo, tenemos ahí que hay algunas comunidades aisladas, es una región más dedicada a la actividad agropecuaria o pesquera, hemos estado ya en los municipios del norte, está restablecida la luz, está restablecida la producción de agua, se está apoyando ya para que se puedan incorporar nuevos cultivos, para reponer a los pescadores que perdieron sus artes de pesca, para que se incorporen ya la vida otra vez productiva muy rápido, en Loreto, otro gran destino turístico, estuvimos en una gira larga, está totalmente listo Loreto ya para recibir al turismo, de hecho ya se están otra vez recibiendo vuelos, a partir de esta semana comerciales regulares, Loreto listo para recibir al turismo, que es muy fiel a ese destino tan bonito, y La Paz, la capital, también ya lista para recibir vuelos, y recibir turismo, reactivada su economía, reactivada la actividad normal y cotidiana, y hoy en Los Cabos, en esta importante fase de reactivación económica, recuperando la infraestructura con la cooperación, y el trabajo de la gente del lugar, a mí eso Pati, es lo que más me ha motivado a hacer lo que es mi responsabilidad, y la encomienda que me dio el señor presidente de la república, de coordinar los trabajos del gobierno federal, ver a la gente, aquí la gente de Los Cabos y de Baja California Sur, nos ha dado una lección de lo que es tener interés, de lo que es sobreponerse a las circunstancias, y hacer de una coyuntura difícil, una oportunidad, una oportunidad de mejorar, porque aquí lo que se está planteando, no es recuperar la infraestructura, y dejarla igual que como estaba antes de Odile, sino mejorarla, lo que se está planteando es, no solo que la gente se reincorpore a su trabajo, sino que lo haga con una actitud más positiva, porque están conscientes de que este momento, de lo que fue una crisis momentánea por un huracán, es una plataforma para reconstruirse mejor, y tener un futuro más brillante, y hacer de Los Cabos todavía un mejor destino de clase internacional. Totalmente de acuerdo, hablábamos que las crisis son oportunidades, y yo creo que este ejemplo de Los Cabos muestra a todo el país, que el turismo es vital para México, que México puede vivir el turismo, Baja California vive del turismo, secretaria. Sin duda, nuestro país tiene un potencial turístico inmenso, el turismo, como tú bien sabes, y lo sabe tu auditorio, representa pues casi nueve puntos del Producto Interno Bruto de México, pero lo más importante es que emplea a más de tres millones de personas de manera directa, más de tres millones de personas, sobre todo jóvenes y mujeres, que a través del turismo encuentran una oportunidad para desarrollarse, para tener oportunidades de crecimiento personal, familiar o comunitario. El turismo para México, estoy convencida, no solo es hoy, sino va a ser cada día más, un motor de desarrollo para más mexicanos, es una industria maravillosa. Nos permite mostrar y compartir todo lo bueno que tenemos y lo bonito que tenemos, nuestras tradiciones, nuestras playas, nuestras montañas, nuestra gastronomía, nuestras fiestas, y a partir de eso, que nos da tanto orgullo, que es parte de nuestra identidad, generar oportunidades. Así es, secretaria, celebramos recientemente el Día Mundial del Turismo con orgullo en México, fue en Jalisco, y estuvimos con el secretario general de la OMT, donde nos decía que es el mejor momento para México turísticamente hablando. No, sin duda, estamos muy contentos de que la Organización Mundial del Turismo haya elegido México para esta celebración mundial tan importante, donde vinieron representantes de delegaciones de más de 28 países de todos los continentes, estuvieron aquí en México como parte de esta celebración, hubo espacio para hacer reflexión académica de lo que es el turismo de todas sus dimensiones, hubo una presentación increíble donde estuvo el señor presidente de la República dando la declaratoria del Día Mundial del Turismo, hubo un panel de alto nivel donde 10 ministros de turismo y yo participé también, estuvimos hablando de cómo el turismo genera desarrollo en las comunidades, y también aprovechamos para relanzar el programa de Pueblos Mágicos como un ejemplo de la transformación, la herramienta de transformación que es el turismo para generar más desarrollo y más oportunidades en todas las regiones del país, fue de verdad una celebración increíble y una plataforma para mostrar México al mundo. Al regresar, entérate cuáles fueron las acciones que se tomaron para restablecer el suministro de energía eléctrica al 100%, con un tiempo récord en Baja California Sur. ¡Ya volvemos! Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, qué bueno poderte ver aquí en Los Cabos, a casi un mes de los incidentes de Odile, estamos aquí muy contentos, por supuesto, con tu auditorio y contigo. Bueno, ya vimos que están al pie del cañón, que las actividades que han hecho en conjunto con el gobierno federal han sido verdaderamente una maravilla. Mira, la verdad es que ha sido verdaderamente una gran satisfacción poder trabajar en este gran equipo que el señor presidente de la República, Elisio Peña Nieto, designó para la reconstrucción y la reactivación económica del destino turístico en Los Cabos, designó a la secretaria Claudia Ruiz Maciem como responsable de estos trabajos, lo hemos venido haciendo, llevamos muchos días aquí, nos hemos desplantado, no hemos ido ni a México, pero bueno, el compromiso está, y por supuesto ya le dimos resultados al destino turístico de Los Cabos. ¿Levantaron el destino en tiempo récord? Pues sí, mira, creo que es ahí donde se da cuenta uno del gran equipo que existe en el gobierno de la República y de que la instrucción del señor presidente se cumplió a plenitud. Hemos dado muy buenas cuentas, todos los habitantes de este destino, de Los Cabos, particularmente de Los Cabos, pero te diría yo de toda Baja California Sur, se recuperó de manera muy importante, muy pronta, muy rápida, y por supuesto mejoramos todo lo que se venía deteriorando. O sea, es una gran oportunidad que tuvimos, siempre en las crisis dice que hay oportunas. La encontramos, lo logramos, y estamos muy contentos de ver hoy el destino turístico funcionando a plenitud. Yo desde que llegué me quedé impactada de ver como que no había pasado nada. Realmente todas las vialidades, la infraestructura turística, todo lo que comprende tu centro integralmente planeado estaba impecable. Sí hay daños en los hoteles, pero tanto en cancelería y plafones, pero la estructura está intacta. Así fue. Lo que nosotros, los daños más importantes que sufrió aquí en Los Cabos, tanto en San José como en San Lucas, fueron no daños estructurales, fueron daños en aplanados, acabados, cancelerías, vidrios, tejas, pero no fue nada, por fortuna, nada estructural. Lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace muchos años, de 1974, bueno, pues era la construcción de esa infraestructura turística. Nuevamente nos damos cuenta que la infraestructura turística que construye fue un acto en todos los centros integralmente planeados, pues da resultados muy positivos, y esto hace que las inversiones aquí se puedan sustentar. Lo que nosotros nos hemos dedicado es, por supuesto, la reconstrucción de servicios básicos, los servicios básicos en infraestructura. Los demás daños han sido de la iniciativa privada, pero también con los grandes incentivos que dio el señor presidente, la banca de desarrollo, es una banca de desarrollo sólida, que estamos apoyando al sector turístico. Esto, por supuesto, nos lleva a dar estos grandes resultados. Estamos muy contentos. Verdaderamente, a menos de un mes, era increíble pensarlo. Ya lo logramos y estamos muy contentos. Muy contentos, porque además también viene una inversión fuerte para los cabos. Sin duda, va a haber una derramada económica muy importante en el destino. Lo que no queríamos nosotros es que se perdiera esta temporada. La secretaria Ruiz Macías tomó acciones muy importantes, se creó una campaña publicitaria muy importante en medios, a nivel internacional, para lograr que el destino confirmara su vocación y que este propio periodo vacacional que inicia ahora en las últimas semanas de octubre, pues es por se fortalezca el destino. Tenemos una campaña internacional, se creó una campaña internacional muy intensa, pero adicionalmente a eso, los propios hoteleros, la propia sociedad, el gobierno federal, en su conjunto, venimos a trabajar de manera permanente, directa, clara y con un gran objetivo, que era que el destino turístico de los cabos, además de los daños que sufrió Prodín, no sufrieron un daño distinto más que los daños materiales. Lo logramos, son inversiones verdaderamente importantes y, por supuesto, pues fortalece la planta productiva del Estado y el destino turístico de los cabos. Baja Sur tiene más destinos turísticos y estamos hablando de Todos Santos, este pueblo mágico que ahora lo van a implementar como piloto para el nuevo plan de pueblos mágicos con sus lineamientos, Héctor. Sí, mira, es muy interesante, sucede un fenómeno, claro, el señor presidente de la República en una de sus primeras visitas a este Estado, que ha venido de manera muy constante, ha estado permanentemente en comunicación con la coordinadora de los esfuerzos del gobierno federal y, por supuesto, ha seguido girando las instrucciones día con día. Esto nos ha alentado a no poder fallar. Entonces, en Todos Santos, en una ocasión que estuvo por ahí, se comprometió con Todos Santos, que es un pueblo mágico. Es un pueblo mágico que tiene una gran historia, tiene una gran tradición y, por supuesto, tiene grandes leyendas que han podido que este pueblo esté a nivel internacional. Hoy, lo que nos ha encargado, y ya lo estás viendo tú, tuvimos la oportunidad de que lo vieras con anterioridad, hoy ya estamos trabajando en ello. Este programa de pueblos mágicos tiene varios conceptos. El primero, vamos a tener todo el replanteamiento del pueblo, vamos a hacer una zona adoquinada, una zona peatonal, vamos a catalogar algunas viviendas, que son viviendas históricas, vamos a meter el cableado subterráneo al lado de la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido fundamental en esta cruzada por la reconstrucción y reactivación económica del destino, y también vamos a dar internet gratuito. Esto nos ha llevado, por supuesto, a fortalecer toda la imagen de los pueblos mágicos. Se va a recatalogar en los requisitos para la obtención de este certificado y esto nos lleva solamente a decir que los pueblos mágicos iban a acabar siendo mágicos muy pronto. Todos Santos será un proyecto muy importante, como tú bien dices, el primer proyecto que estamos sacando con estas nuevas características y etapas. Estamos de tour por el destino más emblemático, Premium de México, este es Los Cabos, y quiero compartirles la gran noticia, está de pie, vamos a platicar con Enrique. Ellos han hecho una gran, gran labor en restablecer todo el servicio de energía de Los Cabos. Gracias, Pati, qué gusto saludarte, saludar a todos, tu auditorio. Bueno, fíjate que sí, la región de Baja California Sur sufrió con el huracán Odil una destrucción en cuanto a la infraestructura de energía eléctrica histórica para la Comisión Federal de Electricidad, pero con el trabajo de los subcalifornianos, con el trabajo de mexicanos, de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que vinieron de 30 estados de la República a apoyar los trabajos de recuperación, a partir del 1 de octubre ya tuvimos la plena recuperación de todo el suministro de energía eléctrica en el estado, y vale la pena recordar que con el huracán Odil para el 15 y 16 de septiembre, el 95% de los habitantes de Baja California Sur no tenían energía eléctrica, y en 15 días con el trabajo coordinado por Claudia Ruiz Macié y diversas autoridades del gobierno de la República, la Comisión Federal de Electricidad pudo recomponer todos los suministros de energía eléctrica del estado. Enrique, han tenido un récord en recomponer la energía eléctrica en otros huracanes, no ha sido tan rápido. Nos enfrentamos en este huracán a condiciones también que no habíamos enfrentado anteriormente. Permíteme compartir al auditorio que el huracán Odil, con vientos entre 210 a 240 kilómetros por hora, afectó 534 torres de transmisión, son estas torres de metal o de madera que vemos en las carreteras y en los campos de nuestro país, aquí en el estado de Baja California Sur, en la carretera transpeninsular entre La Paz y Los Cabos, primordialmente. Y también el huracán afectó 7,963 postes de distribución, son los postes, es la infraestructura que vemos en nuestras calles, en nuestras colonias, afuera de nuestros domicilios, que nos permite llevar la energía eléctrica para nuestras actividades económicas, culturales, sociales, cotidianas. Pues sumada a estas afectaciones, tanto en infraestructura de transmisión y de distribución, pues ha significado el reto más importante que ha tenido en su historia la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a recuperación del suministro de energía eléctrica. Y afortunadamente, pues para el día 1 y 2 de octubre, ya teníamos recuperado el suministro en una gran medida y para el día 2 de octubre terminamos ya precisamente con la totalidad del suministro de energía eléctrica. Eso es maravilloso. La gente está muy contenta, ha tenido la oportunidad de platicar con la gente que vive aquí. Dicen que es ejemplar cómo los han ayudado, cómo es desde que el primer día estuvieron al pie del cañón en este trabajo coordinado. Realmente es un orgullo de que en México podemos hacer las cosas siempre muy bien. Yo considero que esta ha sido una gran oportunidad para la Comisión Federal de Electricidad y permíteme aprovechar tu espacio para agradecer al pueblo subcaliforniano por la generosidad, la amabilidad con la que recibieron a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Ha sido un honor para la empresa sumarse a la voluntad del pueblo subcaliforniano para poder recuperar los destinos turísticos, los espacios económicos, sociales y culturales. Y la verdad de las cosas es que Baja California Sur está de pie, los cabos están de pie y ha sido todo un honor trabajar junto con los subcalifornianos para ese momento. Al regresar descubramos juntos la magia de Todos Santos y el mítico hotel que dio origen a la clásica canción de los Eagles. ¡Ya volvemos! Bienvenidos a Todos Santos y ¿qué creen? Estamos en el mítico Hotel California y vengo dispuesta a conocer todos sus secretos y Hugo nos va a platicar. Un placer estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Primero que nada, pues supongo que nos vas a hacer algunas preguntas alrededor del hotel y la mítica canción. Una sola. Yo quiero saber cómo se inspiró y en qué se inspiró. Excelente. Pues mira, de hecho, pues la mayoría de la gente que nos visiten es la única pregunta que nos hacen, ¿verdad? Bueno, mira, dice la canción en sí, más que contarles algo personal, algo que sale de nuestra mente. Les platicamos en sí lo que describe la canción una vez llegando a Todos Santos. Se dice que aquí en esta sección de arriba viene el señor Don Felder en su coche, manejando en una oscura calle, en un camino desértico, ¿verdad? Y mira una luz a lo lejos y piensa, para sí, esto puede ser el cielo, puede ser el infierno. Eso se denomina más que nada que puede ser un lugar agradable o totalmente desagradable, ¿verdad? Y siente un fresco aire en su cabello con un cálido aroma a colitas. Se dice así, pues a la colita ya sabemos qué significa, ¿no? También en la descripción de su canción, una vez que llega a Todos Santos al lugar del hotel, mira una mujer en la puerta con velas en la mano, quien lo invita a pasar y le dice bienvenida a Hotel California, bienvenido a Hotel California, es un lugar agradable, tenemos un clima tropical la mayor parte del año. Y una vez que lo invita a pasar, escucha en el inter del recorrido, voces a lo lejos como gente cantando o gente danzando, ¿verdad? Y aquí a un costado de Hotel California cabe mencionar que tenemos una misión que data desde 1733. Una vez sigue en el recorrido hacia la habitación, una vez que lo hospeda, ahí le brinda una copa de vino, de la famosa, de Pink Champagne on Ice, ¿no? Que es lo que dice en la famosísima canción. Pero como el servicio tarda en llegar, baja el señor Felder con el bartender y le pregunta que sí, ¿qué pasó con su servicio? A lo cual el bartender le responde, ¿sabías que ese espíritu no se aparecía desde 1969? Entonces Don Felder se asusta tanto que sale corriendo intentando encontrar el camino de regreso por donde llegó, ¿cierto? Y en el inter de regreso sigue escuchando esas voces como gente cantando o gente danzando, ¿cierto? Y una voz en particular que le grita, You can check in, but you can never do. Puedes entrar, pero jamás podrás irte. Y otra voz que le dice, Aún no matamos a la bestia. Esto es en sí lo que describe la canción, lo que es el área de Hotel California. A lo cual pues mucha gente asume que esta es la inspiración del grupo de ellos, ¿no? Y definitivamente desde que uno llega al Hotel California se siente esa energía mística. Definitivamente vamos a hacer un recorrido por todo el hotel, nos vas a mostrar las habitaciones, todas las pinturas más emblemáticas, las fotografías, las áreas, que cuentan muchas historias. Definitivamente. El hotel está decorado a un nivel personalizado del señor John Stewart, dueño de Hotel California. Este señor, pues era muy ácido adquirir muebles antiguos, ¿verdad? Él, este, la mayoría de sus adquisiciones son antigüedades. Y esto le da un toque mágico también al lugar. Bueno, ¿y qué experiencia podemos vivir aquí como huéspedes? Pues es una experiencia más que única, ya que Hotel California le brinda principalmente pues un trato ameno y agradable a todos nuestros visitantes, de donde nos visiten, vaya la redundancia, este, tratando de que se lleven un buen sabor de boca. ¿Y los atractivos turísticos, qué podemos hacer aquí en Todos Santos? Ya sé que es un pueblo mágico. Y como estamos rodeados de mar, cabe mencionar que dentro del lugar, pues también hay varios oasis o manantiales de agua dulce. Uno de los más recomendables está en Playa San Pedro de las Palmas, no muy lejos de aquí. Me gustaría mucho que le dijeras a nuestros amigos de la audiencia tu página web, cómo te encuentran, cómo llegar. Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina y los queremos acá. Miren, ustedes pueden hacer su reservación en nuestra página web directamente, es www.hotelcaliforniabaja.com o nos echarán una llamadita al 612-145-0525. ¿Ya escucharon? Aquí los esperamos en Todos Santos y recuerden que Baja California Sur está de pie. ¡Vámonos de tour! Como pudieron ver, gracias al esfuerzo, entrega y trabajo en equipo de las autoridades del Gobierno de la República, en conjunto con los subbajacalifornianos, la península y sus destinos turísticos, Loreto, La Paz, Todos Santos y Los Cabos, son imparables. Y están listos para recibirlos con los brazos abiertos. Así es que ya lo saben, esta es nuestra recomendación para su agenda de viaje. Sin duda alguna, esto es Mover a México. Yo soy Patti Eversbush y los invito a que juntos vayamos de tour por Baja California Sur y Los Cabos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.